Nos vamos a meter en un tema que los que me conocen saben que me cuesta abordar, me cuesta abordar desde lo emocional, simplemente. Débora Pérez Bolpín era como una hermanita que yo tenía en mi vida, empezamos juntos, nos queríamos mucho, amor fraterno, realmente, ¿no? Cuando se habla de si uno puede ser amigo de una mujer, bueno, acá tenés el caso, yo sinceramente la consideré una amiga y la considero, más allá de que ya no esté físicamente, ya nos reencontraremos. Pero hemos vivido muchas situaciones hermosas en la vida y quiero justicia, ¿no? Quiero justicia. Y ahora hay novedades, hay novedades porque empieza un juicio clave con sobradas pruebas de ocultamiento por parte de las autoridades de la clínica con relación a lo que pasó ese día fatal, ¿no? Nefasto. Por eso lo tenemos al doctor Diego Pirota que viene haciendo una tarea maravillosa y remarco antes de saludarlo a Diego, que es remar contra muchos problemas, porque evidentemente la gente tiene mucho poder, entonces es complicado. Por eso me encanta la actitud siempre proactiva de Diego, llevando adelante esta causa. Diego, el placer de saludarte. Gustavo, tú y Raúl Vázquez. Gracias. Buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola a todos. Gracias ahí por tus palabras y esas cosas también nos dan mucho impulso siempre. A nosotros, a la familia. Sí, fue remar con muchas dificultades para el primer juicio, que no con una condena ni más ni menos, de hecho poco habitual aquí en la Argentina, una condena por un tema de mala praxis de esta envergadura, ¿no? Bueno, terminó con una condena que está firme, que ya es indiscutible. Viste, cuando hablamos de la muerte de Débora, legalmente podemos decir el homicidio de Débora, ¿verdad? Claro. Porque técnicamente es así, pero esta otra causa es una causa distinta. Vos fíjate que la causa donde vimos, se investigó la muerte de Débora, tiene que ver con un médico, dos médicos en ese caso, que se equivocaron, que hicieron muy mal las cosas, tan tremendamente mal que le provocaron la muerte a una persona sana y fueron juzgados por ello, pero nunca tuvieron la intención de hacer lo que hicieron. Fue exclusivamente una serie de negligencias, todas juntas y terribles, pero negligencias al fin. Esto que estamos ahora, que tenemos este juicio que arranca este viernes, y es una causa nueva que se formó como consecuencia de la muerte de Débora, es una causa donde los imputados actuaron con dolo, es decir, actuaron con la intención de cometer delitos, que fueron más de uno, y esa imputación no le cabe ya a gente que no quiso hacer lo que hizo, sino le cabe al director médico de la clínica, que era una persona de conocimiento de Débora. No es que Débora cayó allí sin que nadie supiese quién era. Tenía una relación personal con ella, fue justamente hacerse estos estudios. Débora, porque él le sugirió que vaya a hacérselo, fue quien le fue a comunicar a la familia de la muerte de Débora y explicarle que no tenían conocimientos de qué había pasado y que estaban sorprendidos, cuando esa misma persona estaba haciendo todos los actos necesarios para encubrir el homicidio de Débora, encubrir a los responsables, y modificar la escena del crimen, porque la palabra es esa, modificó la escena del crimen y por esas razones ahora lo van a llevar a juicio, en este juicio que arranca el viernes, por encubrir el falso testimonio. ¿Vos tenés pruebas, digamos, vas a avanzar en esto de que se cambió el endoscopio? Mirá, hoy pasa algo, lo voy a decir así en la escalada, porque realmente es algo que no deja de sorprendernos, cada vez que vas tocando, y ya que hablamos de razones médicas, como que encontrás pus en todos lados. El endoscopio siempre sostuvimos que lo habían cambiado. La verdad que no tenemos la prueba material, porque no tengo un video que me muestre el momento que lo están cambiando, ni tampoco logré tener un testigo que de ni medida lo cambiaron, por eso también hay gente imputada por falsos testimonios, por no contar la verdad. Pero yo no tengo hoy la prueba material. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Este señor Roberto Martingano, director médico, cuando la justicia fue a llenar la clínica, a los pocos días sucedió el hecho, dijo, señores, este es el endoscopio que se usó para el procedimiento en el cuerpo de Débora, es este, lo aportaron. Mira, lástima que estamos en radio y no en televisión, si no te mostraría la imagen, y vas a ver un endoscopio viejo, un equipo viejo, como si fuesen esas computadoras que se usaban originalmente cuando empezó la era de la computación, un procesador similar a eso. Listo, la justicia se lo llevó, lo peritaron ingenieros de la UBA, con participación de las partes, y lo primero que se determinó que ese equipo no funcionaba. O sea, ya, primer inconveniente para que haya sido el equipo que se usó, que no funcionaba. Segundo, que se provoca, hacía 5 o 6 años que no se encendía, porque quedaba registrado la última utilización. O sea, que no funcionaba, hacía 5 o 6 años que no se utilizaba, y entonces dijeron, bueno, vamos a mirar como todo equipamiento médico tiene una trazabilidad donde la ANMAT, que es el órgano que regula la aprobación de cada equipamiento médico, ni más ni menos que un quirófano, vamos a ver cuándo fue la última vez que lo revisó, ver si funcionaba. La ANMAT nunca lo había revisado, porque nunca lo habían registrado. Entonces, vamos a mirar ese número de serie. El número de serie de ese equipo estaba limado, adulterado, igual que un arma de fuego que secuestran en una banda de narcotraficantes. Igual que un auto robado que le liman el número de serie. Lo mismo hicieron con esto. Limaron el número de serie, por lo tanto, nunca se pudo saber la trazabilidad de este equipo. Entonces fuimos a buscar a la empresa que los importaba, hay una sola en la Argentina, solo una. Y dijo, yo este equipo nunca lo importé, porque este equipo no lo vendí yo, no lo traje al país. Entonces se hizo, vean lo que te estoy contando, se hizo un revenido químico, que es una palabra que se utiliza mucho en los casos policiales de vuelta. Un auto robado, con el número de serie adulterado, se le hace un revenido químico, que hace la Policía Federal, para ver qué número de serie tenía ese motor. Bueno, se le hizo a este equipamiento médico. Encontramos el número de serie original que la clínica había adulterado, y con ese número de serie fuimos a la aduana. Le dijimos, señores, ¿qué día importaron estos? No, no tengo registro, ese equipo nunca se importó legalmente. ¿Qué quiere decir? Que teníamos un equipo que nos aportó la clínica que no funcionaba hacia cinco años, no servía para nada, tampoco servía para que mate a nadie, porque no funcionaba, lo prendía si no arrancaba. Que la persona que lo vendió dijo que no lo vendió y que no lo trajo al país, que fue ingresado de contrabando y que tenía el número de serie firmado. Esa maniobra de contrabando es una de las maniobras que se le imputan a este señor Roberto Martingano en el juicio por encubrimiento de la muerte de Débora. ¿Por qué hicieron esto? Precisamente, acá viene la primera pregunta que me hiciste. Lo hicieron porque sí hubo un equipo que funcionaba, sí hubo un equipo que andaba bien, que se manipuló mal, pero andaba bien el equipo, y que es un equipo nuevo, que lo tenían en ese momento porque lo tenían los quirófanos de al lado de donde se hizo el procedimiento de Débora y en el de Débora dejaron este equipo viejo guardadito esperando que la justicia lo venga a allanar. ¿Por qué hicieron esto? Porque ese equipo nuevo graba todo, registra todo lo que pasa en el cuerpo del paciente. Lo hubiésemos conocido en el mismo momento en que se produjo la muerte de Débora a la media hora hubiésemos visto las imágenes y hubiésemos visto el error, la equivocación que cometió el médico que lo utilizó y lo utilizó mal. De vuelta, lo hizo sin querer, pero lo hizo y es responsable. La clínica quiso que no se sepa, cambió por un equipo que era viejo y que no grababa imágenes para generarnos la farsa de que había estado todo bien pero que no tenían pruebas de cómo había sido el procedimiento porque el equipo viejo que nos dieron no grababa. El nuevo sí. Las imágenes del nuevo nos hubiesen permitido conocer lo que sí supimos a través de la autopsia del cuerpo de Débora cuatro meses más tarde. Sintéticamente traté de hacerte el por qué no tenemos la certeza de que cambió pero sabemos que se cambió. Sinceramente tremendo. ¿Cómo te va Diego Pilota Rolvas que te saluda? Es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vos sabés que esto que planteabas que es tremendo, adulteral, como vos decías, modificar la escena del crimen, adulterar la prueba requerida por ustedes, por la justicia, mintiendo en el juicio. Bueno, obviamente la única intención es encubrir el hecho. Yo me imagino que van detrás de una sentencia que sea ejemplo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Estos casos que de alguna manera y me escapo un poco de lo que ocurre con Débora, aporta la idea de que en la Argentina la justicia o no llega o llega tarde. Y eso es difícil porque esto es un caso público, ¿no? Y viene a abonar un poco más lo que pensamos a veces de la justicia. Pero digo, volviendo al caso, me imagino que van detrás de una sentencia que sea ejemplo, ¿no? Estas sentencias ejemplificadoras. ¿Qué le puede caber a esta gente? Mirá, sí, lo que estamos buscando que es lo que nos planteó la familia desde el primer día, ellos quieren que se sepa la verdad de todo y que los responsables se hagan responsables de lo que tienen que hacer. Fíjate que, me voy un segundito pero vuelvo a tu pregunta, dos días antes de la lectura del fallo contra el endoscopista y la anestesista, tuve una reunión con la familia donde yo les plantee qué pedido de pena iba a ser. Y el pedido de pena que nosotros teníamos que hacer contra el endoscopista, era un pedido de pena que implicaba años de extracel en el caso que nos lo hubiesen concedido que pedíamos cuatro años y medio. Queríamos comunicar a la familia y que sea también la familia si me dice no, mirá, es poco, es mucho lo que sea lo que vamos a discutir. Le digo, pero puede pasar que el tribunal no fije esta fecha de esta pena y que fije una pena de una pena distinta y el procedimiento para mí va a ser recurrir al fallo. La familia me planteó mira, vos haces lo que corresponde, pedí los años que correspondan. Si el tribunal entiende que no tiene que ir a la cárcel y que no tenga el cero cumplimiento efectivo, no lo vamos a recurrir porque no queremos vengarnos. Queremos hacer lo que nos sometemos a lo que la justicia determinó. Y no recurría el fallo. El tribunal le dio tres años, pese a que la fiscalía y nosotros le pedimos más de tres y no se recurrió el fallo porque no era eso lo que la familia buscaba. Pretendía esto que estamos haciendo ahora, ir hasta la última instancia del último responsable. Y esto que pretendemos, sí, que quede claro que si esto lo hicieron una, dos, quince o treinta veces en la Trinidad y nunca pasó nada y solo porque en esta pasó, bueno, que vean las consecuencias cuáles son, que se conozcan las consecuencias y a ver si entre otras cosas logramos que algo por lo menos chiquitito pero mejore para el futuro. Eso es lo que la familia nos reclama a nosotros como abogados de ello. Sin lugar a dudas y sé que lo estás haciendo y estás poniendo el cuerpo en todo esto y por eso nuevamente te agradezco y vuelvo a lo que te decía al principio, ¿no? Esta gente es poderosa, ¿no? Es poderosa. Creo que te lo conté la vez pasada que charlamos al aire y te lo vuelvo a contar porque yo no tengo por qué ocultar nada, ¿no? Cuando fue el aniversario, el último aniversario de la muerte de Débora como siempre escribí una nota recordándola. Y en un determinado momento pongo, bueno, ella fue a hacerse un estudio de rutina y la terminaron matando. Como vos bien decís, Diego, no porque quisieron matarla, porque hubo una planificación asesina, sino porque obviamente hubo allí malapraxis. La mataron y horas después recibo un mensaje de esta gente diciendo que leían con angustia lo que yo había escrito. Con palabras muy marquetineras me pedían encontrarme con ellos, con las autoridades, con los abogados y demás para conocer la otra cara. La verdad es eso, sí. Claro. Y yo digo, mirá, a ver, mataron a mi hermana. Digo, no hay mucho más. Si querés, si me van a contar otra historia, lo llamo a Diego Pirota, vamos juntos, nos cuentan, yo no tengo ningún problema. A mí no me tienen que contar nada. O sea, evidentemente, digo, mirá, vos fijate la maniobra, ¿no? Cómo esta gente se está moviendo. Y evidentemente cuando vos ves esta clase de maniobras, evidentemente, lo que queda claro es que se está ocultando mucho. Mirá, vos fijate que esas explicaciones que te querían ofrecer a título personal, que no sos la única persona a la que se le han ofrecido, ¿sí? Y es algo que yo lo he visto en muchas oportunidades de este intento que se hicieron y es más, particularmente, que pusieron a un colega, a un abogado, que los representa medio informalmente, a dar alguna explicación a algún medio de comunicación tanto absurda, ¿por qué? No por el colega, el colega da su trabajo y seguramente lo esté haciendo lo mejor posible. El tema es que hay una sentencia firme que ellos cuestionaron y que la Corte Suprema llegó hasta la Corte y quedó firme, le dijeron que no, que la realidad es esta, se lo dijo un tribunal oral, se lo dijo la Cámara de Casación y se lo dijo la Corte, no hay nada más que escuchar, habría que pedir disculpas en todo caso porque nada de lo que te expliquen a vos en presencia mía o no presencia mía, nada va a cambiar lo que la justicia dijo y que ellos no pudieron revertir porque es una prueba judicial con sentencia firme. Entonces, ya está fuera de discusión, tienen que pedir disculpas y punto. Mirá que yo, particularmente, y esto que decide ponerle el cuerpo, hace cuatro años y medio que me la paso hablando de lo que hicieron en la causa y realmente las cosas que digo de ellos no son nada agradables, son jurídicamente, te diría, barbaridades las que digo de ellos. Jamás, nunca, jamás recibí una carta documento donde me pidieron que me retracte, jamás. Mirá que tienen medios y recursos económicos para tratar de hacerme callar. No lo hicieron, no porque no quieran, no se atrevan, no lo hicieron porque no estoy diciendo nada que sea falso, yo lo que te estoy contando acá está en el expediente, no lo digo porque se le ocurre. Y cualquier cosa que digo está avalada y nunca jamás salgo a los medios a hablar de algo que no esté en el expediente porque sí es mi resguardo profesional. Y mirá que con los recursos que tienen y las cosas que vengo diciendo de esta gente que son ni más ni menos que el reflejo del expediente, nunca recibí un pedido de respetación. Así que imaginate lo enchastrado que están con todo esto como para tener un juicio por encubrimiento por una muerte que ya se condenó y quedó firme hace cuatro años. Hablabas de recursos y te consulto también respecto de lo que pensás a partir de esta situación en la que se presenta también cierta impunidad, ¿no? Siempre me manejo como quiero, total después, digo, limar el número de serie es un procedimiento burdo digno de lo peor de Warnes, digo, y lo están haciendo en una clínica, ¿viste? Eso habla también de tal vez de cómo venían laburando, de hecho, estás planteando vos mismo, lo dijiste recién, que este aparato es consecuencia del contrabando, digo, un montón de cuestiones que hablan de procedimientos tremendamente mafiosos, ¿no? Sí, sí, vos fijate que yo puedo decirte que tienen un equipamiento médico en la clínica que fue ingresado de manera irregular al país, obviamente lo digo porque lo dijeron todos los organismos públicos, o sea, el título es ese que vos estás diciendo, esto fue ingresado de contrabando, que es ingresar algo de manera irregular al país, es un contrabando para la ley, y nadie salió a decir, no, no, hey, ¿qué están diciendo? Eso está mal, nosotros no ingresamos cosas de contrabando, las ingresamos de tal manera, no lo pueden decir, no lo pueden sostener porque es la realidad probatoria de un expediente, así que imagínate, esto, yo no sé si esto lo hicieron 10 veces, 50 veces, eso es todo el tiempo, lo que sé que acá lo hicieron, y encima hasta tuvieron el tupé de aportar ese equipamiento médico cuando la justicia lo fue a buscar, ellos lo señalaron, no es que la justicia entró y se llevó 40 endoscopios y justo había uno en un depósito viejo, ellos dijeron que era este, de ahí sabemos, no lo sabemos de otro lado. Digo, el juicio se hace también contra la instrumentadora, ¿no? una chica fría, creo que se le dio el no recuadro. Sí, fría, una instrumentadora, ella estuvo presente en el quirófano el día del hecho y a ella particularmente de lo que se le imputó siempre, y por lo que ahora viene a juicio, es que es la única persona que vio todo lo que pasó y yo creo, esto ya sí es una especulación mía, que siempre estuvo con la situación de que si contaba lo que pasó, embarraba a uno o embarraba al otro, o contaba que la macana seria se la mandó el endoscopista o contaba que la otra macana seria se la mandó la anestesista que no estaba controlando la frecuencia académica. ¿Y el juicio es por falso testimonio? Falso testimonio, a ella es falso testimonio y a Martín Gano es falso testimonio y el encubrimiento del homicidio. Diego, por último y sé que tenés una manera agitada y te agradezco como siempre tu gentileza de contarnos el devenir de la causa, contanos técnicamente ahora cómo se desarrolla todo, cuándo empieza el juicio, cuántos testigos hay. El juicio arranca este viernes a las 9 de la mañana, el viernes va a haber lectura de la acusación y se invita a los dos imputados a que presten declaración indagatoria, si quieren lo hacen, si no quieren no lo hacen y eso va a pasar este viernes. Después vamos a tener audiencia todos los miércoles también a las 9 de la mañana hasta el primer miércoles de noviembre que sería el día de la lectura de la sentencia si no cambia nada en el término del juicio. Tenemos 70 testigos convocados y bueno, y toda la prueba por producirse. Diego, bueno, nada, gracias nuevamente porque como decía al principio me siento un hermano de Débora así que por lo tanto también de alguna manera me representas así que lo mejor fuerza y ojalá sea la justicia. Abrazo, viejo. Vamos detrás de eso y hasta lo último así que muchas gracias por tus palabras por las de ustedes y les mando un gran abrazo a todos. Abrazo, abrazo enorme. Diego Pirota el abogado de la familia de Débora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!